¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Rebus X aquí en el canal Bueno, la verdad que yo ya no sé ni lo que es grabar Llevo ya, sin contar el día de hoy, tres días sin grabar Bueno, tres días sin salir de la cama prácticamente Tres días sin encender el PC Bueno, porque para la gente que no lo sepa He estado bastante, bastante enfermo estos últimos tres días La verdad, con un dolor de garganta y con un dolor... Bueno, con una fiebre que flipáis Y sudando como un cerdo, que es lo peor, la verdad Bueno, ya os contaré, porque es que sinceramente es increíble Lo mal que lo paso cuando me pongo malo, tío Es que la madre que me parió Soy de ponerme muy poco malo Pero cuando me pongo enfermo ¡Hostia puta! ¡Qué sufrimiento, loco! ¡De verdad! ¡Qué asco! ¡En serio! Pero bueno, lo importante, amigos y amigas No sé por qué, pero cuando no puedo traer Este caso contenido al canal Que es muy, pero que muy de vez en cuando Yo nunca me pongo malo Nunca está el momento en el cual yo diga No voy a grabar este día No voy a grabar esto que sé que es importante Y lo tengo que publicar Bueno, pues justamente los filtradores Han querido filtrar todo el contenido De la temporada 3 de este año 7 Justamente y precisamente a partir del martes o miércoles Que es cuando estaba tieso en la puta cama Sin poder levantarme como un auténtico abuelo de 98 años ¿Vale? Entonces, bueno, tampoco quiero, como digo Introduciendo mucho el vídeo y demás Al final lo que estáis viendo es lo que es Esto va a llegar para la temporada 3 de este año 7 Simplemente quiero explicaros un poco Poneros en contexto de lo que es esto Esto ya se lleva trabajando desde hace muchísimo tiempo Esto no es una cosa que ahora ha surgido Y bueno, en esta temporada 2 Ha hecho la agenda Ubisoft Esto lo llevan trabajando Más de 4 o 5 meses Y ahora os voy a explicar el porqué Pero antes quería deciros de que En este año 7 cada temporada Bueno, hay 4 temporadas Hay 4 temporadas Estamos en la temporada 2 Que es Vector Glare Que lleva aproximadamente un mes Un mes y medio como mucho Cada temporada dura 3 meses Y bueno, como digo Los filtradores han querido Bueno, han querido Han filtrado esta semana Todo el contenido La gran mayoría de contenido De la temporada 3 Es que por cierto Ellos mismos Palabras textuales Literalmente dicen Que la temporada 3 Es la temporada que más contenido hay La temporada más ambiciosa De este año 7 De Rainbow Six Entonces Si esta temporada es una mierda Ya muy probablemente No hay temporada que pueda remontar Tal cosa Porque es una temporada Que trae muchísimas cosas Es una temporada Que vais a ir viendo el contenido A lo largo de esta semana Tranquilidad Calma Sigo un poco malo Sigo un poco enfermo He dormido Los últimos 4 días Contando este De verdad Hoy me he levantado A las 5 de la mañana Los otros días No he dormido Prácticamente Chavales Tengo una cara de mierda Calma Me estoy recomponiendo Soy un abuelo Voy caminando Poco a poco Estoy aprendiendo a andar Vale Así que nada Calma Y tranquilidad Bueno Lo que estáis viendo aquí Es una granada De Jager De Thatcher Que van a tener Literalmente Esto es cierto Todos los atacantes Del juego Si esto es una fumada Completamente Pero Esto es cierto Pero Hay más cosas Hay más cosas Aparte de esto Y es que Además Se añadirá Como tercer slot De utilidad O de gadget Como tú quieras llamarle Vale Es decir Este aparato Que estáis viendo En pantalla No le quitará Protagonismo A las climas A las planchas A las granadas A las cegadoras A los humos Etcétera Etcétera Sino que será Una cosa aparte Que tendremos Como tercer slot En el apartado De utilidad A día de hoy Tenemos No sé cuántos Slots tenemos Tenemos dos slots Y si Tenemos dos slots Lógicamente Y para la temporada 3 Se habla De un tercer Slot Para los atacantes Lo que no me cuadra A mi Es que Esta granada He leído Que la van a tener Todos los operadores Bueno Eso me parece Una completa fumada De la hostia Al final Estos son Filtraciones Esto No tiene por qué Salir O en Si No tiene por qué Salir Tal y como Lo estoy contando Esto puede cambiar Lo que si que es cierto Bueno Y esto por cierto Nos confirma De que Osa Es en este caso Uno de los operadores Que tiene esta habilidad Como bien puedes ver Es una granada Pende Que ahora pues La tienen todos los personajes Aparte de Thatcher Y que lo que hace Es exactamente Lo mismo Que la granada Pende De Thatcher Esto lógicamente hará Que Thatcher No se mane Tanto como antes En este caso Se pueda utilizar Más Y que aparte Pues como digo Pues para este tipo De cosas Venga bastante Bastante bien Lógicamente No va a ser Como una granada Pende De Thatcher En el sentido De que dure Tanto Básicamente Para que Os hagáis una idea Lo que Básicamente Vemos aquí Yo creo Fijaos A día de hoy Thatcher Destruye No inhibe Thatcher Hace unos años Inhibía Cualquier dispositivo Electrónico En español Hace unos años Thatcher Cuando tiraba Esa Esa granada PEM Que el tenía Como habilidad Inhibía O en este caso Como es la palabra Si Inhibía Muteaba En este caso O paralizaba Durante X segundos Durante X tiempo Cualquier aparato Electrónico Que había Dentro de su alcance A día de hoy Thatcher Cuando tira Su granada PEM Lo que hace Es que Todos los dispositivos Electrónicos Que estén Dentro de su alcance Los destruye O los rompa Como quieras llamarlo Vale Bueno pues Yo creo Que esto Lo que va a hacer Es lo que hacía Thatcher Hace unos años Esto No va a romper Esto va a inhibir Esto va a mutear Durante X segundos Tú Vas a poder Mutear Cualquier cosa Que entre Dentro del alcance De esta granada Que será Bastante pequeño Esto lógicamente Es como una granada De Thatcher Pero mucho más pequeña Al final Es como una granada Impacto Entre comillas Tú comparas El alcance O el área De explosión De la granada Impacto Y el C4 Es muy parecido Con esto Lógicamente Si Hacen la misma función Pero esto Es mucho más pequeño Que la granada PEM De Thatcher Por eso Pienso que Thatcher No le cambiaran Su habilidad Sino que Thatcher Seguirá haciendo Thatcher Con su habilidad Y con sus cosas Se utilizará Muchísimo más Pero ahora Eso sí Yo creo que Algunos personajes No todos Tendrán Esta granada PEM Que en este caso Puede hacer la función De la granada PEM De Thatcher Pero Mucho más reducida Una vez explicado esto Quería comentaros De que Esto Lo anunciaron Hace Cuatro Meses Yo Hace cuatro meses Aquí lo estáis viendo Grande Cristian Hace cuatro meses Yo Reaccioné a la revelación De la nueva temporada Bueno Del año En general ¿Vale? Del año ¿Vale? Del año 7 Revelación del año 7 Bueno Pues esta gente Ubisoft Comentó De que se podrían venir Cambios No sé si os acordáis Esto Le he hecho Vídeos y más Varios De hecho Comentaron Comentaron Varios cambios Entre ellos El de las baterías De Bandit Que lo tenemos A día de hoy Dentro del juego Ahora Bandit Puede colocar Más de una batería Por refuerzo Pues hace cuatro meses Metieron Este mismo Este mismo cambio Fijaos Como sería Dentro de partida ¿No? Esto estamos hablando Que lo revelaron Hace más de Cuatro meses Es decir Llevarán trabajando Más de cinco Meses En este Cambio Y esto Es una completa Barbaridad Esto cambiará El juego Completamente Y esto es una Completa locura Lógicamente Sigo No creyéndome Que Todos los personajes En este caso Aquí lo estamos viendo Esto al final Son conceptos Son fanart Que podrían salir O no Y que por lo que parece Lo van a sacar Para adelante Como han hecho Con las baterías De Bandit Entonces tío La verdad Me parece muy Pero que muy top ¿No? Pero sí que es cierto Que yo no me creo A día de hoy Gente Que Que bueno Todos los personajes Todos los atacantes En este caso Pues tengan Tengan Pues eso ¿No? En este caso Esta granada De hecho Es que Es una barbaridad Si te pones a pensarlo Es una barbaridad Porque es una utilidad Increíble Que lógicamente Pues Pues a ver Que la tengan todos Aquí la vemos ¿Vale? Aquí lo vamos a ver Fijaos como es ¿Vale? Lógicamente El alcance Súper pequeñito La tiene Gris Lo que en este caso Es muy pequeñito Tiene Si os dais cuenta Tiene Tiene un Tiene un total De Tiene un total De dos Creo que es Bueno Es verdad El tema De las cantidades No os fijéis Porque son Cosas que conmigo Lo están probando Y más Y no Y no son No No es nada oficial Por así decirlo Pero yo creo que Os fijéis en el funcionamiento ¿Vale? Si os dais cuenta Es una lola Pende Thatcher ¿Vale? Normal y corriente Pero lógicamente Reducida ¿Entendéis? Por eso creo que A Thatcher No lo van a tocar Thatcher va a seguir Siendo el operador Que siempre ha sido Con la habilidad Que siempre ha tenido Y ese tipo de cosas De hecho Es que yo creo que esto A Thatcher le beneficia Porque se va a poder Utilizar más Y a Thatcher No lo van a tocar No le van a bufear No le van a nerfear Thatcher está muy bien Si se puede jugar ¿Entendéis? El problema de Thatcher A día de hoy Es que se banea En todos los games En todas las partidas Y no se puede jugar Porque es un operador Que no hay otro Como él Está Cali Pero es que hay una diferencia Entre Cali y Thatcher Que vamos Es increíble ¿No? Entonces con esto Con esto Dejas a Thatcher libre Que es un operador Increíblemente bueno Y Lógicamente también Si te pones a pensarlo Le das una ventaja A los atacantes Increíble también Aunque también Si te pones a pensarlo Puedes decir Hostias Pablo Si sacan esto Y dicen que lo van a tener Todos los atacantes Porque va a haber Un tercer gadget O utilidad Para todos los operadores No se va a utilizar Thatcher ¿No? Pues sí También La verdad Tienes razón No te quito No te quito Esa opinión La verdad Pero claro Hay que verlo Hay que ver Que pasa Hay que ver Que pasa Hay que ver Que ocurre Hay que ver Que pasa Como digo Y hay que ver Que acaba pasando Porque al final Todo esto son filtraciones Y estamos hablando De esto de hace Más de 4 meses Llevarán trabajando En esto pues Más de 5 o 6 meses Y esto sería Pues eso ¿No? Ya incluso Vemos wallpaper De lo que es la habilidad ¿No? Al final es una De Thatcher Que está muy Pero que muy guay Y que creo que abajo En los comentarios Me deis vuestro punto de vista Tío Wow De verdad Llevo 3 días sin grabar Y Joder Macho Tío La verdad Que me siento raro Fíjate Estoy sudando Como un cerdo La verdad De hecho Después de este vídeo Me voy a pegar una ducha Lo más seguro Pero bueno Lo que os digo Gente Un placer Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Dejarme opiniones Abajo en los comentarios Como digo Ir tranquilos ¿Vale? Ir tranquilos Perdonar Por la falta De contenido De estos días Los vídeos Que habéis tenido Esta semana Son vídeos Que tenía ya preparados Desde hace una semana Desde la semana pasada Pero claro Yo me iba a poner A grabar gameplays El lunes y el martes El lunes no me apetecía Sinceramente Y el martes Que era el día Que me iba a poner A grabar gameplays Y demás Pues ya me he notado Un poco rarillo ¿No? Entonces no pude grabar Vino el miércoles Que eso ya fue Sufrimiento total Y luego ya el jueves Ni os cuento ¿Vale? Así que bueno Ya me encuentro mejor Ya estoy mucho mejor Espero que mañana Ya esté Casi al 100% Recuperado Gracias a todos Por los mensajes Y volvemos a la carga Volvemos a la carga Se viene una temporada 3 A Rainbow Six Este año 7 Muy pero que muy guapa Estoy completamente seguro Y ojalá Que remonte Con esta temporada Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao chao A ver si adiós